Exnovia de peso pluma lanza duras declaraciones contra el cantante La exnovia de peso pluma Hannah Howell rompe el silencio y lanza duras declaraciones que han dejado a todos en shock Y es que todo parece indicar que la ruptura entre ellos no fue para nada amigable La famosa tiktoker y modelo usó sus redes sociales para soltar una acusación que podría poner en aprietos a la WP ¿Qué fue lo que pasó? Prepárate para enterarte de todos los detalles Hannah Howell quien alguna vez fue vista al lado de Hassan Emilio Cavandelaija mejor conocido como peso pluma Sorprendió a sus seguidores con un mensaje directo y claro Quiere recuperar lo que el cantante le arrebató durante su relación Pero no, no estamos hablando de un regalo cualquiera ni de dinero Hannah asegura que peso pluma le robó a su perro La tiktoker no se quedó callada y usó sus historias de instagram para enviarle un mensaje a peso pluma Donde lo acusa de quedarse con el perro que le había regalado cuando aún era pareja Según ella el cantante no está cuidando bien al pobre animal y lo retiene solo por una cuestión de poder A estas alturas por favor devuélveme el perro que me diste Ni siquiera estás cuidando al pobre perro pero te niegas a dármelo porque quieres el poder Escribió Howell en sus redes dejando en claro que la situación es más seria de lo que parece Pero eso no es todo Hannah Howell no solo reclama por su perro sino que también dejó caer una bomba más grande Acusó a peso pluma de llevarse a otra chica en un viaje de cumpleaños que ella misma había planificado Según su historia el cantante le habría reemplazado en su propio viaje a las islas turcas y calcos Llevándose a una chica al azar en lugar de compartir ese momento con ella Expresó furiosa en su cuenta de Instagram Pero ¿qué fue lo que detonó este pleito? Aunque Hannah no ha dado más detalles sus seguidores especulan que la relación se vino abajo a raíz de esta situación La tiktoker dejó entrever que hubo infidelidad y que la presencia de esa chica podría haber sido el motivo de su ruptura con el intérprete de Santal33 Por si fuera poco, Howell dejó un mensaje con un tono amenazante que ha encendido aún más las redes Estoy así de cerca de abrir la boca sobre todo con tanto amor ¿Será que está a punto de revelar más secretos de su relación con peso pluma? Los rumores sobre la ruptura de la pareja no tardaron en circular en redes sociales Algunos de los seguidores de Howell comenzaron a notar que la influencer estaba pasando por un mal momento Ya que compartió una historia que dejó a todos preocupados Esto que llamamos vida no siempre es fácil y el mundo puede ser... Seguiré teniendo un corazón puro, real y genuino, incluso cuando la gente me lastime Escribió, dando pistas de que algo no andaba bien Hasta el momento ni peso pluma ni Hannah Howell han dado declaraciones oficiales sobre la ruptura Pero las señales son claras Ambos se dejaron de seguir en redes sociales y borraron todas las fotos y videos que tenían juntos Esto solo ha alimentado más los rumores de que la relación terminó de manera abrupta Y que el escándalo apenas está comenzando La pregunta ahora es... ¿Devolverá a peso pluma el perro o se quedará con él? ¿Qué más estará dispuesta a revelar Hannah si no recupera a su mascota? Solo el tiempo dirá cómo acabará esta historia Pero lo que es seguro es que el drama está lejos de terminar ¿Tú qué opinas de toda esta polémica? ¿Crees que peso pluma debería devolverle el perro a Hannah Howell? Déjanos sus comentarios y comparte este video No olvides seguirnos para más contenido exclusivo sobre tus artistas favoritos